Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Al parecer Neymar Jr. y su más que probable vuelta al Barcelona este año no va a dejar de ser noticia Pues el mismo medio paresino que comentó que Neymar estaría dispuesto a pagar parte de su cláusula para volver al Barcelona y también sería capaz hasta de cambiar de representante Noticia de última hora de hoy, ese mismo medio paresino acaba de afirmar que el Barcelona fichará a Neymar Jr. Y no solamente eso, sino acaba de comentar que Neymar ha mandado esta semana un mensaje a Messi diciéndole textualmente Intenta presionar a la directiva para que nos haga un equipo que sea invencible y que lo gane todo durante mínimo los 5 próximos años Esto ha sido mi notición y mi bombazo de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo